El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18.032 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto. Según datos del Inegi, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta cuatro horas en traslados a sus diferentes destinos. Esto representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas, pues no permite que las oportunidades las puedan capturar y desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad al reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario que son aproximadamente un 30 por ciento de los usuarios que se transportan por carretera. También, haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario, implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y una reducción hasta de un 75 por ciento en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de sinestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano así retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la Nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las concesiones actuales. La transformación del transporte ferroviario de pasajeros en México se basa en los siguientes elementos. Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros. Se respetarán los derechos y obligaciones que tienen los títulos actuales. El Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18 mil kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga, y aprovechar todo el potencial que ofrecen estos 18 mil kilómetros de vías para el transporte de pasajeros. Se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros.